Encontramos una policía centralizada en Rosario y Santa Fe en recreo de las escuelas con un 48% de policías del norte de la provincia que cumplen ordenadamente su labor en condiciones a veces muy difíciles en cuanto a su bienestar y a su capacidad para prestar el servicio. Viajan permanentemente. Y Omar me decía, ¿cómo atacamos eso? Y bueno, le presentamos en su momento con Andrés Rolandelli, que era subsecretario de formación, este programa de escuelas regionales. La Escuela Regional Sur ya cuenta con 200 cadetes en Murphy. La Escuela Regional Norte, que inauguramos la semana pasada en Reconquista. Y esta, que inauguramos hoy aquí, aunque hace 15 días que nuestros cadetes están trabajando, están formándose. Más y mejores policías. Y una policía de proximidad. Volver a la policía de cercanía. Es muy importante para la comunidad tener policías conocidos. Que tengan su familia aquí, sus afectos, sus amigos. Que se hayan desarrollado en estas comunidades y pueblos de este departamento y de los departamentos cercanos. Es muy importante para que ellos cumplimenten mejor su labor. Y para el control social que la policía tiene que tener. Quiero decirles a los cadetes que pongan todo de sí, que confiamos en ustedes, que queremos una policía profesional, que queremos que den todo de sí, que van a tener todo el apoyo político de este gobierno, para que, en definitiva, los santafesinos podamos vivir mucho más tranquilos ante lo difícil de la situación que estamos atravesando. La verdad que para nosotros es un día histórico, por la entidad y por la fuerza que tiene tener una escuela de policía en la ciudad, por lo que representa en nuestra histórica demanda a diferentes gobernadores y gobiernos de la provincia, de poder tener una escuela que vaya formando policías de Rafael y de la región. Y por la decisión política que toma Omar para la ciudad y para el resto de las ciudades en donde se produce una verdadera descentralización y formación de policías que puedan entender la lógica de cada comunidad, que eso es lo más importante. Que puedan tener un vínculo más estrecho con su barrio, con su ciudad, con su región y que, fundamentalmente, en el ejercicio diario de su profesión, lo puedan hacer sin tantos viajes de tanta magnitud durante su tiempo, que esto también está en contra o a favor, digamos, de la merma en su desempeño. Parece que es una decisión histórica, es una decisión que marca el presente, pero, fundamentalmente, que señala un futuro diferente, que, lógicamente, que, además de esto, estamos muy, yo te diría, muy avanzados en lo que es la construcción del nuevo centro operacional. El Consejo Municipal acaba de votar la sesión de ese terreno. Omar recién planteaba claramente la necesidad de tecnología, la necesidad de una operación que tenga que ver, fundamentalmente, con una mirada mucho más actual de cómo se trabaja y un profesionalismo de sus agentes y también de tecnología para incorporar al esquema de prevención. Así que, es un momento muy importante para la ciudad, yo te diría, un momento muy importante para el presente y para el futuro de la prevención en Rafael.